Cuando terminas de grabar, también lo hundas dos veces. Estoy grabando a la vez. Es más fácil. Ya, si la muchacha lo le... y salen los subtítulos abajo y todo. Dice, no, 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 dice, no, ni una sola gota más de sangre. Y así, y chachi, y la canción que le ponen es tan y tan emotiva, chachi. ¡Sus! ¡Sus! ¡Gracias!